La situación es gravísima. Y el tema tiene que ver con los combustibles. Otro de los números que habitualmente se mueve con su precio. Hay municipios que lo aumentan. ¿Por qué lo hacen? Incluso aquí en el Gran Buenos Aires se nota que entre la capital y el conurbano hay diferencia de precios. Esa diferencia, en algunos casos, tiene que ver con impuesto municipal. Tras la decisión del Gobierno Nacional de eliminar el fondo por el cual se subsidiaba las empresas de colectivos urbanos del interior, cada vez son más los municipios que aplican una tasa vial sobre el precio del combustible para aumentar la recaudación. Esta determinación fue adoptada en Almirante Brown, Berazategui, Escobar, Ezeiza, Florencio Varela, Moreno, Merlo, Lanús y Quilmes, por la provincia de Buenos Aires. La decisión se replicó en Neuquén, en la capital de la provincia, en Centenario, Cutralcó, Plóter, Villa Pegüeña y San Martín de los Andes. A pesar de ello, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines sostiene que la tasa vial es inconstitucional y en varias oportunidades lograron fallos que frenaron aumentos.